A mucha gente le gusta Depeche Mode. Pero a mucha gente que le gusta Depeche Mode también le gusta otra banda. Así que voy a dejar a Depeche Mode de lado y te voy a mostrar qué banda coincide con ellos en gustos. Sí, Soda Estéreo. ¿Te extraña la coincidencia? ¿Y quién es Soda Estéreo? Si hiciste esa pregunta, exiliate, pedí refugio, sobre todo si sos latino. Pero bueno, primero voy a darles una primera impresión de cómo se ve esto y después les voy a explicar cómo y qué es Soda Estéreo. Seamos hermosa, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de Soda Estéreo. Es un trío de rock argentino que ha batido récords de lo que se te ocurra. En asistencia a los estadios, a sus conciertos, también en los discos de estudio que tuvieron, que ahora vamos a comentar cuáles son. Este trío nació como una idea en Belgrano en 1982, en Argentina, en Buenos Aires. Es integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bocio y Charlie Alberti. Vamos a decir que esta caja tiene siete discos de estudio. Los siete, los famosos siete que son Soda Estéreo, de 1984, Nada Personal, de 1985, Signos, de 1986, Doble Vida, de 1988, Canción Animal, de 1990, Dínamo, de 1992, y Sueño Estéreo, de 1995. Así que bueno, con estos siete discos de estudio, no son los de en vivo, recopilatorios y demás que vinieron después, son los siete originales. Vamos a charlar también un poco de cómo nació esta idea, qué son, cómo es este box divino que tenemos acá. Bueno, vamos a decir primero que los discos fueron hechos en Argentina, cosa que se agradece. Industria Nacional, bien, vamos arriba. Viva la patria. El diseño de la caja fue hecho por Alejandro Ross, que es un diseñador gráfico y músico argentino, que diseñó arte de etapa ya para otros artistas argentinos, como por ejemplo, Spinetta, Fito Paez y Vicentico, no sacamos de sombreros, restas muy grosos, ganó varios premios Grammy al diseño de arte de etapa. Y para la caja de esta colección, hace uso del último logo, que se lee como Adostereo, que fue creado en el 2007. Este diseño juega con el original del 2007, que se usó para el Soda Cirque. Es un show del Cirque de Soleil, basado en Soda Estéreo. Ahora, el libro tiene 40 páginas, adentro de esta caja, se abre como una caja de pizza, tienen un libro de 40 páginas, en papel satinado, divino, que tiene un prólogo de Daniel Kohn. Y después, en cuatro páginas, el periodista argentino, Marcelo Fernández Vittar, que está especializado también en rock argentino, cuenta la historia de la grabación de cada uno de los álbums. Así que impresionante, gente que sabe. ¡Wow! ¿Impresionados? Yo también. La idea de este box viene del mismo Daniel Kohn, Fernando Travi, y del sello Sony Music. Y se ha respetado, bueno, mucho el arte de etapa original de cada disco. Y el libro tiene más de 50 fotos, en muy buena calidad, y no se repite ninguna en todo el libro. Así que, una colección de aquellas. Divina. Ahora sí, vamos a proceder a mostrarles de cerquita todos los detalles de este hermoso box. Vamos a empezar por el... Vamos a ponerlo. Ahí tenemos el A2 Stereo, que es un juego del Soda Circle original del 2007, como les habíamos dicho. Tiene en un costado el sello de... Sí, es auténtico, es original. No lo vamos a abrir. No, jamás. Eso jamás. Tenemos que comprar otro para abrirle y sacarnos las ganas, pero no. Así que, bueno, también tiene, en la parte de atrás, haciendo un círculo, los nombres de los siete álbums. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí lo ven. Sí, eso mismo. Ahí lo tienen. Y eso que se lee como un círculo de Stonehenge en el medio es entonces los sellos de BMG y Sony Music y aparte también todos los derechos reservados, estos delitos sin hogar de producción, bla, bla, bla. Toda la parafernalia legal que debe tener todo esto. Una muy linda caja, la verdad que sí. Para el peso que en general tienen estas colecciones está bastante lindo, pero son los siete discos y el papel satinado realmente que, bueno, es siempre un lujo, no se deteriora. Tampoco se deteriora la buena música, ¿verdad? Por eso te recomendamos esta super caja. Y esta fue una pequeña reseña de estas magias que encontramos por ahí y que, bueno, no podemos quedarnos sin compartirlas con ustedes. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Todos los fans de Depeche Mode, todos los fans de Soda, coincidan, dejen comentarios en la caja o abajo. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias.